bienvenidos a su programa finanzas con humor en esta segunda temporada gracias larimar señores tenemos hablando ya en términos financieros nos metemos a la profundidad tenemos un invitado que lo acabamos de robar de una entrevista excelente que hizo en esto no es radio para hablar de un proyecto sumamente interesante que está desarrollando en los eeuu anthony rosa rosa anthony rosa está con nosotros bienvenido finanzas con humor bienvenido gracias gracias tengo que admitir que se ven mejor en persona no se refiere a mí por si acaso gracias larimar gracias por ayudarnos ahí hermano no lo habían dicho ya cuéntanos sobre 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 tu compañía soy dad en los servicios que ofreces y por qué estás en república dominicana en este momento de esta visita que has hecho el país bueno soy dad es un curso una academia que tenemos en línea online donde yo subo cursos obtengo cursos donde enseño a cómo conseguir financiamiento comercial desde tres de este 30 mil a 300 mil dólares puede ser hasta más en eeuu en sábados unidos sin intereses por un año este hay técnicas que utilizamos dentro de que son es muy importante que lo sepan por ejemplo de diferentes niveles dependiendo de la cual sea la situación de la persona en cuanto a los financieros en cuanto a sus créditos que vamos a hablar de eso un poco más adelante este por ejemplo lo que hacemos es credit card stacking le llaman que es tener varias tarjetas de crédito esta tarjeta de crédito que son comerciales que usted juan debe de saberlo nos reportan en tu crédito personal que es lo primero lo más importante por ende si conseguimos una tarjeta de 20 mil 50 mil 100 mil dólares tú puedes maximizarla en un proyecto que tengas un proyecto que se desarrollando o una expansión que quieras hacer tu proyecto o hacer marketing y no te va a afectar en tu crédito personal eso sería un credit score totalmente diferente al personal si la compañía tiene un crédito aparte exacto las compañías exacto pero las tarjetas comerciales de por si no reportan a tu compañía pero tampoco te reportan a lo personal porque porque los bancos entienden que cuando tú haces una inversión en un negocio tú no tienes el retorno de esa inversión en el primer mes entonces sería injusto que te den una tarjeta de 20 mil dólares tú haga una inversión de 15 mil dólares y la utilización de tu crédito salga alta por una inversión que hiciste en el negocio por eso yo dividen las tarjetas de negocios de tu crédito personal estamos hablando de un crédito 98% un crédito con fines productivos no un crédito para tú comprarte un carro bueno lo que yo enseño te va a ayudar pero mi fin es ayudar a las personas que quieren desarrollarse en negocios etcétera ese producto perdóname para ir entendiendo es a través de una tarjeta de crédito a través de una línea de crédito o hasta o a través de un préstamo comercial lo que yo enseño es tarjeta de crédito y línea de crédito ok las tarjetas de crédito me encantan porque al ofrecerte bonificaciones de entrada bonificaciones por por dinero gastado años o hay tarjetas hasta 22 meses sin intereses te da la oportunidad de hacer inversiones sin tener que pagar dinero extra en esto y en el curso enseñamos hacemos rondas de van rondas bancarias dependiendo de cuál sea tu necesidad vamos a decir necesita 100 mil dólares verdad si en un banco te aprobó una tarjeta en 20 mil dólares que hacemos ve a tres bancos en el curso te enseño cuáles bancos hacer la extranción la consulta o la inquiry de si es de credit union expedient otra o transunion transunion expedient y equifax como cada banco en lo comercial en las tarjetas comerciales usualmente solamente consultan un buro de crédito pues vas a chase bank que hace dependiendo del estado que esté lo hace de transunion o expedient en new york lo hace de los dos después de aquí bank que lo hace de equifax yo te doy 15 bancos 555 verdad y vamos a decir en el peor de los casos te dieron 10 mil dólares dólares en una tarjeta tú puedes sacar 15 tarjetas de 10 mil dólares que es muy poco para tarjetas comerciales pero tiene 150 mil dólares ahora me vas a decir ok cuando vaya a tres bancos que va a pasar con los hard inquiries a las consultas fácil yo te enseño eliminarla en 24 horas con la ley del consumidor la del consumidor 16 82 o 16 81 dice que si tú no reconoces un hard inquiry el banco debe de borrarlo automáticamente aquí aquí ya no metimos y ya entramos en lo profundo profundo sí eso es un fraude no no es un fraude perdóname pero perdóname no 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 es que si yo hago no 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 es ilegal si yo hago yo hice esa consulta y yo sé que yo la hice no es legal yo después decir que yo no la hice y mandara que se remueva es la ley lo que permite es que si se hizo un hard inquiry que yo no lo hice yo no lo solicité hay que removerlo pero si yo lo hice y yo lo solicité no no debo solicite decir que me lo remuevan que yo no lo hice porque si yo lo hice entonces voy de acuerdo contigo vamos a hacerlo así como usted dice ok aunque una persona no no ellos no tienen manera de comprobarlo pero vamos a hacerlo así sí pero porque no tenga la manera de comprobarlo no lo hace legal ok si yo me robo algo y dicen no me van a descubrir no quiere decir que no es un robo en el aprendado caso es unethical not illegal exacto vamos a vamos a diferenciar en español en español no todo lo legal es ético en español entonces en este caso estamos hablando de algo que no es ético pero es legal porque lo que plantea juan carlos me suena ilegal no como lo planteó juan carlos no podríamos decir que no es ético porque no es ilegal porque no hay una ley que lo prohíba o sea no hay una ley que prohíba la acción que las personas están haciendo verdad que sí quizás para otras personas no podría ser ético pero hay otras personas que donald trump tiene siete bancarrotas la elimina y sigue hablando abriendo otras compañías no pero no ha eliminado la bancarrota no están en su crédito personal es como si pero su bancarrota la bancarrota permanece en diez años en el récord no hay una bancarrota o sea podemos determinar que como no hay una ley como tú dices y todo lo que ya juan carlos no dice que esto es como una zona gris una zona gris donde realmente hay un vamos a decir que un limbo legal o tributario pero vamos a hacerlo fácil vamos a hacerlo fácil la mayoría de los bancos te aceptan y te prestan hasta cuando tú tengas dos hard inquiries después que tú tienes tres hard inquiries en tu en en tu crédito pero podemos aplicar que es un hard inquiries una consulta una consulta donde el banco extrae la información tuya de los burores de crédito ok y un cicla exacto y ahí determina el buro de crédito sería el cicla es el banco que lleva la acción déjame un minuto para explicar lo que para que para que vea qué pasa con los burores de crédito cuando yo hago una consulta mi crédito que estoy buscando crédito y eso lo que un hard inquiries sí que yo estoy buscando crédito para las compañías de crédito es importante conocer por lo que le está diciendo que es completamente cierto cuando yo tengo varias consultas corridas eso quiere decir oye juan carlo está en el mercado buscando crédito y eso y eso eleva mi riesgo porque que siempre lo me ha dicho que es el el crédito con riesgo mientras más bajo un indicador de riesgo gracias gracias un indicador de riesgo mientras más bajo en mi crédito mayor es ese indicador de riesgo de moratoria entonces yo voy a evaluar ese credit score como una entidad y voy a ver cuál es el riesgo que yo tengo de darle esa facilidad en esto de que él caiga un impago y el problema es harín curie es ese una persona que no está bien una persona o diciendo lo contrario una persona que está bien financieramente y que está sólida no anda en teoría buscando pero siendo sincero y por el truquito que le está dando que yo no puedo opinar si es legal o no no conozco legislación financiera estadounidense lo digo desde la ignorancia ahora lo que escucho que le está diciendo te te ayudaría con el score crediticio no completamente porque los hay que duran dos años en el crédito por dos años y es el 10 por ciento de la de de tu de tu de tu puntuación de tu puntuación pero lo que vamos en esto tú puedes tener dos hay increase por por crédito por por buro de crédito perdóname perdóname otra cosa importante que también le está diciendo la continuidad del harín curie también impacta porque impacta pero cuando esa entidad financiera te está evaluando que lo que le está diciendo y vio que tú metiste tres en dos días en tres días en una semana en una semana dice oye el neto está desesperado tiene mucha hambre entonces tiene mucha hambre eso te baja el score y aunque no te baja el score porque pero yo como institución digo oye es un red flag es un red flag exacto es un red flag exacto exacto entonces vamos a decir que dos o tres por 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 el banco y tienes nueve no porque ahora no entendí porque ir a 15 bancos sería bueno para una persona si tú te dicen dinero te van a dar dinero porque te va a conseguir él te va a conseguir 10 15 tarjetas de crédito de 10 mil dólares al final pero ellos miden el riesgo después de que me dan el dinero no no lo que pasa él mejora tu perfil lo hace atractivo para que te puedan dar esas tarjetas ok lo que le hace te voy a explicar te voy a explicar interesante te voy a explicar la base del principio lo primero es que cuando tú vas al banco y tú vas a solicitar un préstamo ajá por ejemplo a juan carlos le voy a solicitar un préstamo juan carlos no me conoce y él tiene que utilizar cosas para determinar si yo soy un buen candidato para prestar 100% verdad cuál es el riesgo lo que se mide de que tú me pagues para atrás exacto esa parte de eso si tú tienes una compañía lucrativa ves entonces hay personas que van al banco y no van preparar no no preparan su compañía para solicitar préstamos porque dentro de todo lo que he estudiado nosotros sabemos que exactamente están viendo los bancos por ejemplo correo electrónico muy importante que no sea personal número de teléfono que no sea un número de teléfono personal cuando está haciendo a solicitar préstamos para tu compañía porque porque se supone que si tú eres una compañía que éxito si está generando dinero no tú no debería tener tú buenísimo tu número de teléfono personal buenísimo no hace sentido buenísimo correo si tú eres una empresa estructurada no puede ser tu celular el número de tu empresa y tu correo arroba gmail y en tu llc que dice el número de usted o su dirección de usted si incluso es público toda esa información no perdón que di tu correo y algo en torno en torno a este asunto de rentabilidad yo te escuchaba en la entrevista anterior me gustaría que lo planteas acá nueva vez de que tú evalúas también inclusive el estatus del sector por ejemplo tú mencionaste el caso del sector de trucks que en eeuu si en este momento está lento si a nosotros tenemos una con una una lista de todas las de todas las compañías categorías industrias industrias de altos riesgos entonces ya eso tú no les ayude o sea o que tú no yo te doy no entras con ellos ese negocio no porque yo no doy el servicio yo enseño en mis clases entonces yo te doy la lista y si tú perteneces a esa industria que a ellos creo que que juan carlos también se va a poner un poquito en desacuerdo conmigo pero por ejemplo la industria de de camiones ahora mismo es de muy alto riesgo porque no está en su mejor etapa todos sabemos el problema de china eeuu no hay no hay fulgones no hay tanto y y los bancos ahora mismo no están facilitándole préstamos a compañías a menos que ya tengan una buena reputación con el banco una tenga una una familiaridad verdad lo que yo le recomiendo a mis alumnos es que si usted se llama juan carlos trucking eh quite el nombre de trucking y no necesariamente vaya a decir que usted va a buscar un préstamo para 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 camioneros porque se lo va a cargar pero le estás mintiendo al banco y tú no podías buscar una facilidad mintiendo y se le está buscando la vuelta se le está buscando la vuelta al tema carlos eh lo que te digo es como mucho pero hay maneras hay maneras de de tú hacer eh de de tratar de de ganar de ganar el sistema de ganar el sistema no porque sabes que yo hago sabes que yo hago que a mis alumnos yo les recomiendo que hagan su compañía de algo que realmente hacen por ejemplo eh wilky ramírez eres ex ex grande liga de pelotero al delegaron 300 mil dólares con taxes de un millón de dólares verdad cuando fuimos conmigo que hicimos hicimos una compañía de eh consultas de para para peloteros verdad que él también hace eso cuando él habla con una persona pero no pero eso sí lo formaliza eso sí eso sí pero eso estuvo bien pero claro eso es correcto pero 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 juan carlos trucking no puede decir puede que juan carlos bueno pero bueno pero tú alguna vez hablas con tus amigos y le das consejo a tus amigos de manejar camiones juan carlos escússame juan carlos realmente esto no porque mira yo te voy a decir una cosa eh primero que todo tú no vas a dar consejo nunca primero que todo nosotros tenemos una recomendación tenemos una recomendación súper importante para todos los latinos que viven en eeuu por favor proceda jefe si si tú estás endeudado y tienes problemas con tus deudas de freedom te ayuda a resolver de manera definitiva tus problemas de deudas de freedom es la empresa más antigua trabajando de manera constante con los latinos en los eeuu ofreciéndote un programa que te va a ayudar a resolver tus problemas de deudas llama ahora mismo al 1-800-854-3030 1-800-854-3030 y está el teléfono en pantalla de freedom seguimos seguimos la verdad que seguimos engañando al estado no es mentira no pero mira yo voy a ver va porque quiero saber si estoy entendiendo yo soy la virgen financiera aquí ok ellos están entendiendo pero por ejemplo yo leí una vez de hecho la ley en el en el new york post sobre una no una estafa pero vamos a decir que un tipo de negocio que se había nacido a raíz de amazon entonces en amazon que estaba pasando pasaba exactamente lo mismo no había leyes ni había reglas que regulaban esta parte mira lo que pasaba la gente pedía una chancleta las chancletas post covi estaban teniendo muchos retrasos los envíos muchos se perdían en el camino y amazon te mandaba la notificación que decía tu paquete se perdió puedes pedir un reembolso llamas son validaba que tu paquete se había perdido entonces la gente pedía el reembolso pero la chancleta le llegaban y hubo una comunidad que entendió que eso estaba pasando y lo que hicieron fue que comenzaron a pedir cosas comenzaron a pedir cosas y a pedir reembolso cuando se arma el distinguo ellos alegan no porque no hay nada en la política de amazon después de que tú me notifica que tú perdiste mi paquete ya yo estoy protegido entiendo entonces en el caso de esto que tú estás explicando como no hay ninguna ley o regulación que hable específicamente del tema del hard inquiry de las consultas de las consultas es más o menos lo mismo este podríamos decir porque mira qué pasa las leyes del consumidor están hechas para proteger al consumidor porque por mucho tiempo las entidades altas bancarias de cierta manera tomaron más beneficio del consumidor que el consumidor de ellos mismos entonces la ley del consumidor tienen leyes súper estrictas con relación a todo a todo lo que tenga que ver con relaciones bancarias el cual el cual los las personas pueden sacar de sacar de beneficios entonces no es es como le digo no es algo que ilegal porque de alguna manera no te prohíben hacer nada de eso entiende entonces yo entiendo a carlos exactamente su postura te voy a hacer una pregunta antony y espero que me responda con total franqueza porque el sistema está hecho le voy a le voy a decir algo es un tema muy extenso sí porque primero los negocios los negocios tanto aquí como eeuu de manera voluntaria reportan a los burós y tiene un costo porque los negocios todos reportan o no los los bancos vamos por el caso de los bancos todos los los prestamistas porque alimentan esa base de datos porque esa base de datos es la que mide el riesgo y es la principal herramientas que ellos tienen para evaluar la posibilidad de que una persona pague o no pague entonces por eso pero por eso todas las instituciones de manera voluntaria y unilateral deciden mantener esa base de datos actualizada porque es sumamente esencial para el sistema porque porque si caen el riesgo de dar una facilidad y no se la paguen y le cae mucho impago no va a ser negocio va a quebrar qué pasa si todo el mundo hace tu consejo antony no todo el mundo hace ese hard inquiry y lo elimina antes de la base le voy a hacer una pregunta le voy a hacer una pregunta de que el banco se beneficia más del que paga o de lo o del que no paga que se beneficia el que no paga eso es lo que tú me explicado no 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 negativo espérese déjeme explicarle algo imposible déjeme explicarle algo el banco se beneficia el banco se beneficia en el caso por ejemplo las tarjetas de crédito el banco se beneficia de el que cae de las tasas de interés se beneficia el banco no es que tú no es que tú tienes que pagar exacto es que pague atrasado bueno no es que pague atrasado ok vamos a decir que no organizado cuando tú tienes un pago tarde usted sabe que le sale un pago tarde en su en su reporte de crédito que es de cierta manera es ilegal lo expliqué ahorita el que es ilegal busque usted en google si usted quiere 15 usc 16 66 b dice que ninguna entidad puede reportar un pago tarde bajo ninguna circunstancias a menos que el banco 21 días antes te envíe una carta avisándote que te va te va te va a ser un pago tarde te va a reportar un pago tarde y ningún banco ningún prestamista lo hace búscalo no pero también está así búscalo entonces ellos irrumpen la ley también bueno pero no eso no 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 tú no irrumpen la ley no yo no irrumpo la ley pero se lo digo búsquelo 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 1692 b se llama búsquelo se llama yo conozco la compañía de colección de deudas no pueden enviarte una carta pero tú trabajas en esa área, Juan Carlos. 15, no, no, yo la conozco. 15 USC. Pero no recuerdo ese artículo y no me gusta hablar. Ese acápice. 15 USC. 1676 B. Pero mientras él lo encuentra. Ok, vamos a terminar el proceso. Yo fui a 15 bancos, ¿verdad? 1666. Fui a 15 bancos y me dieron 10 mil dólares en cada uno, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa con el Hard Inquiry? Es la consulta que el banco te hace para saber si tú estás... Ajá, pero la parte que él le hizo ruido fue que cuando ellos me digan a mí qué es lo que yo le voy a decir a ellos, o sea, lo que no estoy entendiendo. Que hay varias maneras de eliminarlos. No necesariamente tiene que ser de esa manera. Pero cuando yo le elimino, yo gano lo que yo quiero saber. Pero una de las... No, que es una manera de que tú no reconoces el Hard Inquiry, entonces Juan Carlos dice, si tú lo hiciste, tienes que reconocerlo. Ah, porque ellos me lo pueden quitar el dinero si ellos dicen... No, quitar el Hard Inquiry, quitar la consulta de tu crédito. Ok. Perdón, que me perdí. No, no lo encontré, pero es un tema... ¿Cuál fue la pregunta? Perdón. Sí, yo me fui. Lo que el Arimar estaba buscando. No, lo que yo no entendía era cuando... Pero, ok, entonces, tú quieres que te quiten el Hard Inquiry, entonces lo que pasa es que si te lo quitan, vamos a decir, eso te hace ver menos mala paga. Te hace ver que tú no estás buscando préstamos. Cuando lo estás buscando. Exacto, y te amplía tu posibilidad de obtenerlo. Ah, bueno, pero yo no lo veo tan mal. Hay un tema con el tiempo. Hay un tema con el tiempo. Coméntanos, por favor, para cualquier amigo o amiga que tenga el interés, aunque sea hasta por curiosidad, de ver tus cursos, dónde pueden acceder, cuál es el costo, porque me imagino que algo ganas de todo esto, ¿no? Claro, mi Instagram se llama SoyDat Soy, S-O-Y-D-A-A-T Ok. Y así es la página de internet www.soydat.com Ok. Anthony, mándamelo, por favor, que ahora... ¿Te gustó? No, no, tengo que leerlo despacio, no así. Pero, por favor, Juan Carlos, tengo que leerlo. ¿Qué dice ahí? No, que tengo que leer, no puedo hablar, yo tengo que analizar el tiempo de pago. Por un tema, por un tema de tiempo. Sí, hay que hacer un tema de tiempo. Pero dice exactamente ahí que no lo pueden repetir. No, esto lo estoy rebatiendo porque digo que tengo que, no voy tampoco a hacer, hablar... Otras cosas, la compañía de colección de deudas, por ejemplo, en su mayoría, casi todos, la compañía de colección de deudas... Pero en la colección de deudas hay muchas compañías que irrumpen la ley. Sí, totalmente de acuerdo. Por ejemplo, muchísimas. No te pueden llamar fuera de las nueve de la mañana o ocho de la noche. Claro, claro. No pueden amenazarte, no pueden decirte que va a caer preso. Si te envían una carta, el logo y el nombre de la compañía no puede decir que es una colección de deudas. Y te lo dicen. Claro. Anthony, colección de deudas. Y te envían una carta y te llega. Sí, te lo dicen. Todo eso es ilegal y usted puede demandar por mil dólares por cada ley que irrumpan. Ok. Por cada violación a la ley. Por cada violación de deudas. Muchas, creo que un alto porcentaje no están registradas legalmente para cobrar las deudas. Entonces, hay muchas cosas que también lo enseño en el curso para que las personas puedan... ¿Cuánto cuesta el curso, hermano? ¿Cuánto cuesta el curso? ¿Y cuál es tu tasa de... ¿Cómo se dice? ¿De éxito? Tú sabías, Anthony, que una de las... En este momento, lo debes saber, una de las... De los métodos de estafas premium en este momento son los cursos. En el caso de los traders y cursos, eso es... Ahí está la orden del día estafando con cursos. Pero tú quieres cerrar la estatalita también diciéndole estafador. Aparte que dijiste que... No, no, no. Lo estoy previniendo. Claro, claro. Y previniendo a nuestro amigo. Sí, claro. No, no estoy diciendo eso. Digo que... Sí, están grabadas. Y es la realidad que se están utilizando las estafas. Los cursos es, en este momento, uno de los métodos más utilizados para estafar a las personas. Sí, eso es. Ahora, háblanos de tu curso. Mi curso ya tiene ocho clases grabadas que automáticamente hagan el pago, van a tener acceso. Le llega un correo electrónico con... Hay que pagar primero. Para ver el curso. No, después. No, después. Porque usted pagó después que hizo la nerviosidad. Oiga. Oiga, mi tío. Dí que después... Soy Carlos Cero. Las clases las tengo individuales. Por ejemplo, ¿quieres eliminar, aprender a eliminar colecciones de tu crédito? El curso cuesta... La clase cuesta 400 dólares. ¿Qué? ¿Quieres aprender a eliminar pagos tardes? Cuesta 400 dólares. Entre todos los cursos que tengo, si lo sumas, hace como 6 mil dólares todas las clases individuales. Yo puse todas mis clases. Capistas. Yo puse todas mis clases juntas y hice el curso completo con todas mis clases por mil dólares. Pregunta. Todas las clases. El tema del crédito. ¿Qué garantía tú das de que esa persona va a conseguir ese crédito? Su tasa de éxito es lo que estoy preguntando. ¿Para qué cerremos con eso? Si yo pago tantos mil dólares. Usted y yo sabemos que nada se puede garantizar allá 100%, ¿verdad? Pero las clases que yo doy, yo en mi PDF voy ley por ley, así como Juan Carlos no me quiso leer en público la ley de los pagos tardes. Ley por ley para todas las cosas que hay que eliminar y luego le doy un template de las cartas preescritas de las que yo utilizaba que cambien su nombre y la puedan enviar. Hasta ahora yo no he tenido ninguna queja nada negativo con ninguno de mis estudiantes o con mis clientes han sido exitosos todos pero no lo voy a decir a nadie porque yo no sé lo que tú hagas con una carta y le pongas algo que no vaya. O sea que de 10 personas que van, 10 personas han conseguido. Hasta ahora sí. Ok. Pero no sé lo que otra persona vaya a hacer y lo que ponga dentro de... Bueno, yo sí tuve un estudiante que hizo totalmente lo contrario de lo que yo dije que hiciera y no tuvo éxito en algo que iba a hacer pero yo se lo dije o sea hiciste lo contrario de lo que está en la clase. Pero yo asumo y para prevenir en cuanto a lo que plantea Juan Carlos de una potencial estafa yo asumo que esos truquitos que tú enseñas tú lo has aplicado para tu beneficio. Claro. Yo asumo, ¿verdad? Claro, 100%. Y no lo sigues haciendo no tienes ninguna empresa que asesore a las personas. Yo tengo otra empresa yo tengo una empresa como mencioné de... Yo soy diseñador profesional me gradué aquí y yo hice una empresa de hacer menús digitales para los restaurantes el cual le compro una membresía algo mensual a todos los restaurantes 50, 89 dólares de diferentes precios. Tengo cientos de restaurantes en ese modelo de negocio el cual me entra muy buena cantidad de dinero mensual. Entonces el tema del crédito y reparación de crédito yo era el que enviaba todo personalmente no me gusta poner en manos la información personal de personas y decidí educar más y dejar de hacerlo porque el tema de tiempo yo prefiero disfrutar más la vida tengo una hija de 7 meses quiero verla crecer y estoy en eso que quiero negocios más automáticos que 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 negocios que involucren mucho mi tiempo. Si te vas también en los restaurantes en ese tema del menú porque hacer esos cursos está haciendo mucho dinero porque el curso está pregrabado por la misma manera que usted tiene una compañía de fuego verdad una compañía de de freedom y está aquí también en para buscar para buscar más ingresos para hacer más dinero diversificar media malo o para o para tú ayudar dos a cero para ayudar también me interesa mucho ayudar me dio una satisfacción muy grande aparte o sea yo creo que más incluso que la económica solucionarle la vida a personas mi sobrino se pudo comprar mi segundo camión por 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 la ayuda que yo le di entonces simplemente ver cómo yo le puedo cambiar la vida a una persona que está estancada por problemas que no le pueden prestar que yo le puedo ayudar para mí me da una satisfacción muy grande tú terminaste una villa de casi dos millones de dólares verdad con el último dinero que te pusieron pero espérate pero espérate tú te enliaste para hacer una villa tú cogiste un préstamo bancario para hacer una villa pero de negocio o sea de negocio no para vivir ah ok una villa en barrio no 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 para hacer no 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 una villa para hacer actividades Juan Carlos una vida dos a cero ya 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 descansa ya ok entonces a mí me satisface mucho ver como mis amigos se sienten conmigo me agradece y yo poder cambiar vidas con eso me satisface gracias hermano Anthony gracias es un tema muy extenso que debemos profundizar y muy interesante exacto gracias por venir al programa aquí vamos a poner tus datos para que te puedan contactar en las redes y eso y estamos aquí completamente a tu disposición gracias le dije fuera de cámara que me tenía deseo de conocerlo gracias a mí o al animal no a usted oíste al animal a mí el animal muchas gracias señores nos vemos en la próxima entrega de finanzas con humor gracias 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 por ver el video.